Buenos días comunidad educativa apurimeña. Desde hoy se encuentran en las instituciones educativas directivos y docentes que darán inicio al buen retorno del año escolar desde las actividades de gestión y de planificación. Esta acción es muestra de su compromiso con nuestra educación, toda vez que todos estamos viviendo momentos muy difíciles a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Esta situación nos obligó desde el año 2020 a enfrentar creativamente las estrategias para ir implementando Aprendo en Casa. En nuestra región el 38% de los estudiantes no contaron con radio ni televisión ni internet y utilizaron diferentes medios para poder generar los aprendizajes. Se usaron fichas de autoaprendizaje que fueron publicadas en el repositorio regional. En forma articulada las autoridades y los padres de familia en las comunidades fueron haciendo contrataciones especiales de radio y televisión para contar con los materiales para el aprendizaje correspondiente. Desde la dirección regional y en articulación con la comunidad educativa de nuestra región hemos asumido que es un derecho dinamizar la educación digital, toda vez que el año pasado sólo el 8% de nuestros estudiantes contaron con conectividad y con herramientas tecnológicas. Hoy estamos precisamente iniciando la distribución final de las tabletas a los estudiantes de primaria y secundaria de zonas rurales, llegando a un total de 52 mil 916 tabletas, lo que nos impulsa a generar procesos de aprendizaje que garanticen la educación digital en Apurima. Complementariamente se ha hecho el esfuerzo entre Dirección Regional de Educación y UGELES para implementar antenas y generar la liberación de intranet e internet. Son 183 antenas que al 15 de marzo deben estar instaladas. Cabe mencionar que en Apurima se cuenta con 409 instituciones que tienen acceso a internet por medio de la red óptica. En este momento se encuentran en mantenimiento. Con estos elementos estamos seguros que vamos a poder enfrentar la promoción guiada, pero desde la articulación de los sectores, por eso ya se ha integrado el Comité Multisectorial por la Educación de Apurima, Kispinanchista.